La Pantomima Y ustedes también que nos platiquen así en su lenguaje ¿Cómo es que uno se puede preparar para toda la gente que nos está viendo Y las nuevas generaciones que dicen A mí me gusta el arte de la Pantomima Pero a dónde voy, qué hago, cómo nace la Pantomima Pues sí es un poquito complicado que en México no se han desarrollado escuelas de Pantomima Con la formalidad que debe de ser Porque el trabajo de la Pantomima es un trabajo de investigación bastante, bastante serio A pesar de que hay gran humor, gran sentido del humor generalmente El trabajo que se desarrolla tiene que ser estudiado, tiene que ser trabajado Tiene que ser entendido dentro de su fuerza Precisamente para entrar dentro del mundo del silencio No de lo mudo El mimo no debe ser mudo El mimo debe ser un silencio elocuente Un silencio que cuente, un silencio que diga Entonces, bueno, está el dominio de la técnica Está el dominio también de la gestualidad Y de todo lo que es la gramática corporal Un dominio del cuerpo grandísimo Así es, así es Entonces, bueno, pues el mimo en México no se ha desarrollado a nivel de escuela Porque no hemos tenido la oportunidad de tener, bueno, escuelas Hay maestros, hay talleres, hay algunas oportunidades Hay el genio de los mismos mexicanos que entramos, que somos muy corporales A diferencia quizá de los alemanes o todo, que son un poco más rígidos Nosotros en América Latina, pues tenemos mucho de hablar con el cuerpo Y a veces es como una herencia Yo veo un mimo, me gusta lo que hace Y realmente entro a la imitación Lo estoy imitando Y después encuentro ya mi propio estilo Pero sí siento que en México nos faltan escuelas Porque es importante, es una carrera Y se toma con mucho respeto Así como lo hace un actor que habla a través de su voz Hay un lenguaje, el mimo es doble o triple trabajo Porque es mucha corporalidad Y es transmitir un mensaje sin habla Ayudado del silencio Que muchos decimos, ay pues el silencio A ver, no hables Ahí empieza la complejidad Exactamente Yo tengo una, don Alfonso ¿Cuántos años tiene usted siendo mimo? Toda la vida Toda la vida Desde los 18 años yo pertenecía a la compañía universitaria de teatro Cuando estuve en la escuela preparatoria Y bueno, ahí es cuando uno define un poco sus aptitudes Cuando uno encuentra sus caminos Y el teatro me gustaba mucho Pero yo tenía el problema de la voz Mi voz no era muy teatral Entonces pues había cierto Como, puedo decir, cierta frustración Hasta que tuve la oportunidad de ver a un mimo Que no fue Marcel Marceau Él fue después Pero la alianza francesa trajo a un mimo Que se llama André Pradel Yo no sabía lo que era la pantomima Fue hace muchísimos años Y cuando lo vi realmente me impactó de una manera enorme Como una persona sola En medio del escenario Podía contarnos tantas historias Podía entenderse perfectamente bien Y podía verse lo que estaba haciendo A través de la ilusión Porque él hacía pantomima de ilusión Entonces realmente fue algo que me Que dije, esto es mi camino Esto es lo que quiero hacer Pero, ¿dónde se estudia? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se puede uno desarrollar? Entonces, bueno Para control de cuerpo Entré a la Escuela Nacional de Danza Para poder estudiar con Guillermina Bravo No para bailar Sino para conocer mi cuerpo Y poder entrar dentro de ese mundo de la pantomima Después ya tuve la oportunidad de estar en París Y ahí, bueno Estuve en una de las mejores escuelas De teatro, movimiento y mimo Que es la Escuela Jacques Lecoq Todavía Marcel Marzón No había abierto su escuela Sin embargo, también tuve la grandísima fortuna De contar con su amistad Él, pues... Maravilla Sí, ¿no? Fue algo maravilloso, maravilloso Que realmente él, así en directo Me contó varios de los secretos De lo que es la pantomima Entonces, por eso lo considero mi maestro De manera directa Porque él, con muy pocas palabras Me dijo todo su mundo Y eso, pues, realmente fue algo Que me impactó profundamente Y que me hizo dedicarme totalmente A esta profesión Y consagrarse Porque, digo, es algo que involucra No nada más elegir eso como una carrera Sino es todo también el proceso emocional De cómo se involucra uno con el personaje Con ser un mimo Así es Y es una cosa un poquito Que te transmite Así es una cosa un poquito Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación En una muy buena escuela Sin embargo, bueno, en el camino Dije, bueno, es... O me voy al arte O me voy a... Actuar lo que es también un mundo muy padre Que es el mundo de la comunicación Sin embargo, dije No, definitivamente me voy hacia la pantomima Que es una carrera muy demandante Como la de un actor La de un bailarín Ahora, yo les quiero preguntar Estas nuevas generaciones Que ya no es nada más Bueno, yo voy a ser actor de teatro Hacen comedia musical Hacen muchísimas cosas Situaciones al mismo tiempo Ya recibo muchísimo Más entrenamiento Porque hay más oportunidades De viajar al extranjero De traer maestros Pero la diferencia Entre un clown Y un mimo Y un actor más corporal Porque ahorita como Con cuestiones de circos Que reinventan Y que no es clown Eso es un clown Pero no es pantomima Y de pronto Las nuevas generaciones ya Oye, pues un mimo Un clown es lo mismo No es lo mismo Un actor corporal ¿Cuál es la diferencia? Pues el manejo Por ejemplo, el mimo Hace mucha pantomima De ilusión Precisamente lo que platicaba Alfonso Que hace los elementos en el aire Forma las mesas Las sillas Si vas a contar una historia No hay elementos en escena Yo creo que el clown No importa si tienes nariz Si tienes un vestuario Si tienes una peluca Si tienes maquillaje El clown es como una forma de ser Es algo que todos traemos Es como volver a la infancia La inocencia La espontaneidad Es como algo nato Que tiene el ser humano Entonces ese es el clown Todos tenemos un clown dentro Y el mimo Si ya es un trabajo Pues de disciplina Corporal Y etc No digo que el clown No lo sea Pero el clown Si es algo más espontáneo Ale, ahora Bueno En este arte Es más común Ver a hombres Casi nunca se ha visto Un mimo mujer Sin embargo Si hay mujeres Si, si Yo cuando Inicié en esto Yo tenía compañeras Muchas compañeras Mimas Ahorita aquí en Monterrey Hay chavas Que le entran A esta disciplina Lo que si es Quizá no se vuelven No se vuelven muy famosas O no las ves que viajan No las ves que Que ponen el espectáculo Quizá no desarrollan un personaje O no desarrollan Digo, recorre las calles de Monterrey A mi se me ha tocado ver Hay una pareja de mimos Jóven y mujer Y son bastante creativos Y andan en la macroplaza Y todas estas tareas De la calle Morelos Andan ofreciendo Sus espectáculos Pero muchas veces Este tipo de artistas No tienen el apoyo suficiente A veces son señalados Incluso por la gente Que no sabe Que es todo un arte esto Y que difícil De veras que los queremos felicitar En los tiempos de hoy Que se dediquen a hacer esto Porque realmente Mucha gente Es muy fácil decir Ay pobre No estudió Y mire usted señor Todo lo que ha realizado Se estudia Claro que se estudia Claro que se estudia Y muy bien Hablando de mujeres Yo también tengo un festival De pantomima En la ciudad de Toluca Que es de donde vengo Y ahí tuvimos La oportunidad de ver A dos maravillosas También Dos mimos Pero ellas estudiaron En la escuela rusa De pantomima Es mimo dramático Entonces tienen un trabajo Corporal maravilloso Porque la sensibilidad De la mujer Es totalmente diferente A la del hombre Entonces la mujer No es tan gestual Como nosotros Porque bueno Sería a lo mejor Grotesca Entonces la mujer Es fina La mujer tiene Tiene una gran dimensión Por eso tal vez Es difícil Que la mujer Entra en el mundo De pantomima Pero estas dos mujeres Un trabajo perfecto Obviamente con la escuela rusa De pantomima Que es mimo dramático No hay humorismo Sino es enfrentar En este caso Su espectáculo La vida cotidiana Que solamente Entraban A lo que puede ser La relación de amor A través del sueño Entonces era realidad Y sueño En un espectáculo Muy bonito Muy bello Ellas ahorita No pueden estar aquí Porque ella se fue a Argentina Y la otra está en España Siguen estudiando Siguen buscando Y creo que van a llegar Muy muy lejos Mariana Cortés Se llama una de ellas Ojalá que así sea Hablando de esta Mencionada la búsqueda Un mimo Un bailarina Y quienes están En la constante búsqueda De la creación La coreografía El mimo también está En la constante búsqueda De movimiento De transmitir nuevas ideas Nuevas emociones Sí Pienso que Ahorita es un gran paso Por ejemplo Yo vengo ahora De un festival internacional En Francia Es un festival Que ya lleva 32 emisiones Y se lleva a cabo Al sur de Francia En un pequeño pueblo Que se llama Perigo Pero que es un poquito Como Guanajuato Es una ciudad medieval Que es muy tranquila Pero en el festival Llegan a juntar Hasta 8 mil personas En un espectáculo Los teatros llenos Y la Pues las propuestas Son precisamente De mucha De mucha investigación De mucha innovación Casi puedo atreverme Que ya no existe Tanto la pantomima Sino la tendencia Es hacia el mimo El mimo corporal Lo que hablamos ahí Hay acrobacias Hay un trabajo De una investigación Ya no de la gramática corporal Como se hablaba hace un rato Sino de la geometría corporal El cuerpo Como una geometría Entonces Trabajan equilibrios Desequilibrios Fuerzas Contrafuerzas En fin Realmente se está abriendo allá Un panorama enorme Que en México Necesitamos un poquito Entrar dentro de ese trabajo Para seguir evolucionando Porque bueno Vemos el vidrio El público ve el vidrio Y dice Bueno, está bien El vidrio es muy bonito Es muy impresionante Pero ¿qué hay más? ¿Dónde podemos ir más de esto? Exactamente Ahora, en todos estos años Que ustedes tienen de experiencia ¿Cuál es la respuesta Que ustedes No sé Sienten en la gente Cuando los ve? O sea, ¿con qué se queda la gente? ¿Con alegría? ¿O no sé ¿Sorpresa? ¿Cuál es la reacción Que más Que más observan? El mimo Bueno, la mayor parte de la gente Ve al mimo Al mimo clásico Al mimo cara blanca Pero la pantomima No es solo eso La pantomima Tiene un abanico enorme De posibilidades Hablamos del mimo dramático ¿No? Tuve la oportunidad De ver a uno De los grandes exponentes De la pantomima Contemporánea Allá en Perigó Que realmente Su trabajo Va rumbo a Digamos como Al estilo de Kafka Muy oscuro Pero de una fuerza enorme Realmente Está en otra dimensión Hay que darnos la oportunidad Porque de verdad Que este tema Es interesantísimo Y es un arte Maravilloso Que hay que conocer Y tenemos Una sorpresa Para todos nuestros Tele...